Bienvenido a este doctor Yagiel Osorio Lamillo. Nuestro invitado de hoy es médico pediatra por el Instituto Nacional de Pediatría y con una especialidad en nutriología clínica del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición, Salvador Subirán. Es actualmente coordinador de nutrición clínica en el Hospital General de México en el Servicio de Pediatría y autor de diferentes publicaciones. Y bueno, pues lo tenemos aquí para una plática sobre el soporte nutricional neonatal y pediátrico. Adelante, doctor. Muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Muy bien, pues buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación y por estar aquí. El día de hoy voy a platicarles un poquito acerca de las actualidades de la nutrición parenteral, tanto en pediatría como en el niño prematuro. Y voy a platicar también con ustedes un poco acerca del soporte nutricional temprano, que es algo que tratamos o que deberíamos de intentar hacer ya con todos los pacientes hospitalizados. Entonces vamos a empezar a hablar de este tema. Por favor, todas las dudas o preguntas no duden en escribirlas o en hacerlas al final de la sesión a sus órdenes. Entonces el día de hoy vamos a platicar un poco acerca de la importancia de la nutrición parenteral temprana. Vamos a hablar hablando un poquito del tema de la nutrición, de los tipos de lípidos intravenosos que existen actualmente en el mercado y cuáles son los que las guías actualmente recomiendan tanto para paciente pediátrico y para paciente neonatal. ¿Cuáles son los tipos de aminoácidos pediátricos y cómo deberíamos de utilizarlos con respecto a la nutrición parenteral pediátrica? Quise platicarles un poco también acerca de la nutrición parenteral perioperatoria y de las guías ceras. No sé si hay algún cirujano pediatra o alguien que se dedique a manejo posquirúrgico, pero creo que es sumamente importante estar evaluando el manejo nutricional posterior y antes a una cirugía en un niño. Asimismo vamos a hablar un poco acerca del control glicémico en los pacientes críticos y que tienen nutrición parenteral al mismo tiempo. Y por último voy a platicarles un poco acerca de lo que es la nutrición parenteral ambulatoria y las nutriciones parenterales listas para usarse. Entonces para hablar de nutrición parenteral temprana y soporte nutricio temprano, lo primero que tenemos que hacer es identificar qué niños necesitan el soporte nutricio temprano. Del lado derecho les pongo una tablita de los niños definidos por todas las academias internacionales como niños con alto riesgo nutricional, que van a ser los niños prematuros de menos de 28 semanas de gestación, niños de peso extremadamente bajo de nacer, niños con antecedente de enterocolitis necrosante o malformaciones congénitas graves. Y abajo les pongo los niños que van a ser prematuros igual, de riesgo moderado, de desnutrición, pero que también tenemos que estar vigilando durante todo en la estancia hospitalaria porque son niños que con mucha frecuencia van a requerir soporte nutricional. Entonces vean cómo los niños de 28 a 31 semanas de gestación, niños con restricción de crecimiento intrauterino, recién nacidos de muy bajo peso al nacer o niños que tengan cualquier enfermedad o anomalía congénita que complique la alimentación, tenemos que ser sumamente cuidadosos de empezar el soporte nutricional de manera temprana. Del lado izquierdo les comparto todos aquellos niños o todos los pacientes ya pediátricos no en etapa neonatal que también van a tener riesgo nutricional en el momento de la hospitalización y que tendrían que ser evaluados desde el punto de vista nutricional. Entonces vean cómo todos los niños que tengan un peso para la talla, un peso para la edad por abajo del percentil 10 o abajo del Z-score menos 2, niños con índice de masa corporal por abajo del percentil 5, niños que tengan requerimientos aumentados por cualquier causa o enfermedad, niños con dificultad para la ingesta de la vía oral, una ingesta inadecuada o que tengan una inadecuada ganancia de peso o que durante los últimos meses hayan tenido pérdida significativa en el percentil habitual, tendríamos que estar clasificándolos como niños con riesgo nutricional. Entonces quise compartir con ustedes el tema del tamizaje o el screening nutricional pediátrico porque es una tarea que habitualmente no se hacen en los hospitales pediátricos y que sin embargo se ha desarrollado en muchos otros países y se ha visto que la identificación temprana del riesgo de desnutrición o de desnutrición en los niños nos va a ayudar muchísimo a cortar la estancia hospitalaria, a disminuir las complicaciones infecciosas y a disminuir las complicaciones generales de un niño hospitalizado pediátrico. Entonces vean en esta tabla de evidencias cómo les muestro algunos tamizajes nutricionales que se utilizan en el mundo. Estos tamizajes se hacen al ingreso de los niños o el ingreso de los pacientes pediátricos a un hospital y se han hecho dependiendo de distintas patologías. Vean cómo tenemos en general algunos tamizajes que van a estar desarrollados en niños mayores de un año de edad y algunos otros tamizajes que van a estar desarrollados para niños más grandes a partir de los dos años de edad. Los más utilizados actualmente a nivel internacional vamos a tener el STAMP, que es el último que van a ver en la tabla que tienen en sus pantallas. Este screening en general se desarrolló para niños hospitalizados de 2 a 17 años y algo que permite este tamizaje es que se puede estar retamizando a los niños de manera semanal cuando persisten o cuando están hospitalizados por periodos más prolongados en un lugar. Entonces vean cómo todos estos tamizajes incluyen las medidas antropométricas como el índice de masa corporal, el peso para la edad, el peso para la talla y la velocidad de ganancia de peso y por otro lado también son tamizajes que evalúan el apetito, la ingesta del niño y algunos otros datos como cambios de peso o pérdidas de peso actuales o recientes del niño. Por otra parte vean cómo tenemos otros tamizajes como el PIMS, como el Strong Kids, como el PNRS y cualquiera de estos tamizajes pueden ser aplicados en población mexicana. Actualmente ya existen más de dos o tres estudios que han estandarizado este tipo de tamizajes nutricionales en población mexicana, por lo tanto dependiendo de cada uno de los hospitales todos los niños tendrían que ser tamizados con este tipo de screenings y a partir de aquí decidir si ese niño requiere un soporte nutricional temprano o si ese niño simplemente va a seguir su manejo habitual con el área de dietética. Siempre va a ser muchísimo mejor aportar todos los aminoácidos, dextrosa y lípidos desde etapas muy tempranas. Asimismo además de los macronutrimentos tendríamos que estar aportando todos los micronutrimentos desde etapas tempranas y siempre desde la primera hora de vida cuando estamos hablando desde un paciente neonato o de un paciente prematuro. Desde el punto de vista tardío, cuando nosotros empezamos el soporte nutricional tardío, es decir cuando ya el niño está desnutrido, cuando ya el niño presentó todas las reacciones o todos los efectos secundarios a la desnutrición, lo más importante que vamos a encontrar es que van a ser niños que ya tienen un balance nitrogenado negativo, que van a tener ya un patrón de crecimiento alterado, que pueden tener un alto riesgo de presentar deficiencia de ácidos grasos esenciales. Además se ha visto que el aporte disminuido de proteínas y de calorías en la primera semana de vida va a incrementar el riesgo de morbilidad de los niños e incluso en neonatos de términos se ha visto que cuando retrasamos la alimentación por alguna causa quirúrgica o cualquier otra causa médica, va a incrementar el riesgo de que ese niño tenga más probabilidad de presentar infecciones, así como una estancia hospitalaria mucho más prolongada. Con respecto al prematuro, un punto importante que tenemos que tomar en cuenta es que en general el prematuro van a ser niños que van a tener pobres reservas energéticas. Va a haber requerimientos energéticos más elevados que en cualquier etapa de la vida. Los niños requieren una densidad y una cantidad de calorías inmensa en esta etapa. Si lo comparamos un prematuro contra un adulto vamos a estar consumiendo con relación a su peso de cinco a seis veces más de lo que tendría que estar comiendo en una etapa ya más adulta y asociado a esto hay un incremento en el gasto energético basal en los niños relacionado a la velocidad de crecimiento. La velocidad de crecimiento, como ustedes saben, va a tener ciertas etapas de mayor velocidad que otras. Sin embargo, el costo energético de la velocidad de crecimiento es muy aumentado. Por lo tanto, si un niño se ve restringido de calorías o de cualquier nutrimento en esta etapa, se va a ver alterado el factor o la velocidad de crecimiento. Asimismo, un punto importante es que en los niños en general la alimentación enteral, cuando se llega a requerir, requiere progresiones lentas y dependemos de muchos factores de tolerancia gastrointestinal que van a estar dictando si ese niño puede ser suplementado o puede ser alcanzado de manera completa por vía enteral o probablemente tendríamos que estar valorando por vía enteral del aporte. Y entonces tenemos en general que cuando nosotros damos un adecuado aporte energético en tiempo y forma, con un adecuado aporte de micronutrientos y con micronutrientos recuerden ustedes que me refiero a todos los electrolitos, a todas las vitaminas, a todos los minerales, a los elementos traza, tenemos un mejor patrón de crecimiento y un mejor neurodesarrollo en el niño. Y entonces es por eso que tanto el darlo de manera temprano, como darlo de manera adecuada, se vuelve esencial en el manejo de cualquier paciente pediátrico hospitalizado. Tenemos que ser siempre conscientes que el uso temprano de aminoácidos va a promover un estado anamólico en específico en el paciente prematuro y que va a haber niños prematuros con malformaciones gastrointestinales congénitas, cardíacas complejas que van a requerir aún una suplementación y un soporte nutricional muchísimo más temprano e intenso que la mayoría de los demás niños. Hablando de los lípidos parenterales, también existen muchos mitos actualmente que los lípidos no se pueden utilizar durante los primeros días o que es un elemento en la nutrición parenteral con el cual tenemos que tener mucho cuidado. Sin embargo, los estudios actuales lo que han visto es que el uso de lípides temprano mejora el balance nitrogenado, mejora el aporte energético de los prematuros y hay un riesgo de deficiencia de ácidos grasos esenciales cuando no suplementamos los lípidos intravenosos durante los primeros tres días de vida. Entonces, de manera general, siempre darlo de manera temprana, como les comentaba, y darlo de manera adecuada nos va a permitir tener un mucho mejor crecimiento y desarrollo en nuestros niños. Enfocándonos un poquito hacia el tema de nutrición parenteral, una pregunta que hacemos frecuentemente o que nos hacemos frecuentemente es ¿cuándo es correcto iniciar la nutrición parenteral? Y aquí va a depender mucho de la etapa de la vida de la cual estemos hablando. En específico, hablando del neonato, el recién nacido pretérmino de muy bajo peso al nacer, de menos de un kilo y medio, siempre tendría que tener nutrición parenteral al momento de nacer, ya que su gasto energético es muy alto y su pobre tolerancia gastrointestinal no nos va a permitir mantener ese balance nitrogenado positivo durante las primeras horas de vida. Para niños recién nacidos pretérmino de mayor peso o niños de término que están críticamente enfermos, en general podemos siempre esperar de uno a tres días, pero dependiendo de la patología podríamos tener que hacer intervenciones mucho más tempranas. Del lado derecho les pongo cuándo tendremos que iniciar nutrición parenteral en el paciente pediátrico. Vean ustedes cómo las guías de la ESPagan y de la NASPagan sugieren que cuando es un niño con una enfermedad autolimitada, podríamos retrasar incluso el inicio de la nutrición parenteral hasta una semana. Pero en específico hacia los lactantes se sugieren periodos de ayuno muchísimo más cortos y vean cómo tendríamos que estar valorando de uno a tres días cuando es evidente o cuando estamos prediciendo que no habrá tolerancia a la vía oral o que no va a haber una nutrición parenteral completa, tendríamos que estar valorando iniciar nutrición parenteral máximo a las 72 horas de hospitalización de ese niño. Desde el punto de vista de niños y adolescentes, vean cómo el periodo más prolongado de ayuno que podemos tolerar, son de cuatro a cinco días, porque como les comentaba, el gasto energético de los niños es muchísimo mayor y por lo tanto el déficit energético al no cubrir esos requerimientos va a ser muchísimo mayor cuando nos tardemos más de cinco días. Y como ustedes pueden ver, todo esto si lo comparamos con el soporte nutricional de adultos en los cuales podemos empezar a esperar la nutrición parenteral incluso más de una semana, va a ser de suma importancia y va a haberse relacionado al tamizaje nutricional o al riesgo nutricional inicial que vimos al principio de la plática. Si ese niño tiene un riesgo nutricional muy alto desde que ingresa a un hospital, probablemente ni siquiera nos vamos a esperar de uno a tres días de ayuno para empezar a valorar la colocación de un cateter central y para poder empezar a valorar el inicio de nutrición parenteral. Y entonces cuando hablamos de nutrición parenteral, como pediatra sabemos que va a haber muchísimas indicaciones. Por arriba se pongo las indicaciones de patologías digestivas que pueden condicionar porque muchas veces pensamos o nos enseñan que la nutrición parenteral solamente es para cuando el intestino no funciona. Sin embargo, en el paciente pediátrico es distinto. Vean ustedes cómo desde el punto de vista digestivo va a haber causas como intervenciones quirúrgicas, como la resección intestinal, mal rotación, atresia intestinal, huestomas de alto gasto, mala absorción intestinal o alteraciones en la motilidad o algunas otras patologías más clásicas en algunas otras etapas de la vida como enterocolitis necrosante, colitis neutropénica, heliomeconial o mucositis grave o pancreatitis severa. Podrían ser causas digestivas de que nosotros tengamos que empezar el soporte nutricional parenteral. Pero vean cómo también va a haber ciertas patologías extra digestivas que también requieren manejo nutricional parenteral temprano. Entonces tenemos el uso de ECMO, el apoyo preoperatorio que vamos a hablar más tarde, todo el recién nacido prematuro, los niños con quemaduras críticas y todos los politraumatizados que no puedan alimentarse por vía enteral. Tendríamos que estar empezando la nutrición parenteral dentro de los periodos de tiempo que les acabo de comentar. Y entonces en el niño, en específico en el niño de menos de un kilo y medio, tenemos que saber que el retraso del inicio en la nutrición parenteral por más de 24 horas se ha correlacionado en muchos estudios a un incremento en el riesgo de infecciones y en un incremento en la estancia hospitalaria. Y en este caso, aunque el intestino funcione, los prematuros van a requerir nutrición parenteral como un puente para cubrir sus requerimientos energéticos por vía enteral en un periodo no más allá de 3 a 5 días, que sería lo ideal. Entonces, en general, como pueden ver, ya tenemos el riesgo nutricional que sacamos de un inicio, ya sea con un tamizaje nutricional o con los factores de riesgo nutricio del prematuro. Después tenemos las patologías digestivas o extradigestivas que van a indicar un inicio y también ya vimos cuándo es el momento indicado para empezarlo ya en una etapa temprana neonatal o en una etapa tardía más pediátrica. El siguiente punto que quiero platicar con ustedes son los lípidos intravenosos. En general, creo que los pediatras estamos un poco más familiarizados con los lípidos de tipo SMOF, que son los que más suelen utilizar en áreas neonatales. Sin embargo, algo que les quiero compartir el día de hoy es la extensa variedad que existe en el mercado de lípidos intravenosos aptos para niños, para nutrición parenteral y cuáles son los que recomiendan las guías. Entonces, como ustedes pueden ver en esta tabla, tenemos los lípidos que son 100% de soya. Estos se utilizaban antes. Antes me refiero a hace más de 5 o 10 años. Actualmente ya están en desuso en muchos países. Después tenemos los lípidos MST, LST, que son lípidos intravenosos que tienen lípidos de soya y lípidos de coco. Después tenemos los lípidos que ustedes conocen como SMOF lipid, que vamos a tener soya, coco, olivo y pescado. Posterior a eso tenemos los lípidos de olivo, que como ustedes pueden ver es una mezcla entre soya y olivo. Y tenemos los lípidos de pescado. Y un punto importante aquí es que los pediatras también tendríamos que estar decidiendo cuándo utilizar cada uno de estos lípidos. En general, algo que les puedo decir es que por todos los factores o el perfil proinflamatorio de los lípidos 100% de soya, ya tendrían que estar en desuso en la mayoría de los casos. Los lípidos de olivo y los lípidos de SMOF lipid tendrían que ser ambos nuestras primeras opciones. Y aquí vamos a entrar en muchas controversias de cuál es mejor para cada caso. En general, los lípidos 100% de pescado los vamos a reservar para aquellos niños con falla intestinal o niños con colestasis asociada a nutrición parenteral. Y de esta manera vamos a empezar a individualizar muchísimo mejor cómo es el soporte nutricional a través de los lípidos de manera terapéutica en cada uno de los casos. Con respecto, y me quiero concentrar un poco tanto en los lípidos de olivo, en los MST y LST y en los lípidos SMOF, quiero que vean cómo va a depender o cómo la proporción de cada uno de los lípidos va a variar dependiendo de la marca. Entonces vean, por ejemplo, cómo SMOF lipid tiene 30% soya, 30% triglicéridos de cadena media de coco, de olivo 25% y pescado 15% y los lípidos de olivo vean cómo tenemos 20% soya y 80% olivo. Un punto importante que quiero que se tengan en esta tabla a analizar es el contenido de ácidos grasos poliinsaturados. Vean cómo el contenido de HA, de HEPA, de ácido araquidónico, ácido linoleico y linolénico va a variar mucho también dependiendo de la marca que estemos utilizando y del perfil que estemos utilizando de lípidos. Vean ustedes cómo los lípidos de soya 100% son deficientes de muchos de estos ácidos grasos esenciales y cómo los lípidos de oliva y los SMOF lipid van a ser los que mejor perfil de ácidos grasos esenciales van a tener. Entonces un punto importante que como pediatras nos tendríamos que hacer es qué tipo de lípido le quiero dejar a mi niño o a mi paciente dependiendo de si es prematuro o dependiendo de si es un niño de término. Entonces quise compartir con ustedes las dos revisiones sistemáticas más grandes que existen actuales de lípidos intravenosos parenterales en los niños y vean ustedes cómo la primera revisión de la HEPAGAN que incluyó más de 23 ensayos clínicos definió que en realidad no hay diferencias en frecuencia de colestasis entre los distintos tipos de lípidos de corta duración. Es decir que si nosotros vamos a utilizar probablemente por una o dos semanas la nutrición parenteral no importa cuál es la generación que utilicemos tendríamos que nada más estarlo adaptando al peso y a la edad del paciente. Del lado derecho les pongo la gráfica con respecto a las generaciones de lípidos. Vean cómo existen ya cuatro generaciones de lípidos y van a estar variando con respecto a su composición. Y algo que sí encontró esta revisión sistemática es que los niños que tengan intestino corto o que tengan riesgo de utilizar nutrición parenteral prolongada y por prolongada me refiero a más de dos o tres meses podrían verse beneficiados del uso de lípidos de pescado de 100% de pescado ya que esto va a condicionar menos riesgo de desarrollo de colestasis asociada a nutrición parenteral. Asimismo les comparto otra revisión de Cochrane en la cual pueden ver cómo se incluyó 29 estudios con una N de más de 2.000 niños en la cual se comparó la infusión de lípidos de pescado y lípidos de múltiples fuentes versus lípidos sin pescado. Y en este meta análisis no se encontró en realidad una diferencia en la incidencia de colestasis asociada a nutrición parenteral, tampoco hubo diferencia en frecuencia en retinopatía del prematuro severa, ni diferencias entre los distintos tipos de lípidos intravenosos, ni en la frecuencia de broncodisplasia, duración de ventilación mecánica, enterocolitis necrosante, hemorragia intraventricular, ectericia y petrogliceridemia. Y esto es importante comentar porque hasta en la actualidad tenemos mucha información de que en realidad el tipo de lípido no va a ser determinante del desenlace del niño, sino va a ser muchísimo más importante la distribución que utilicemos de macronutrimentos, la concentración y la cantidad que estemos utilizando de estos lípidos intravenosos en la nutrición parenteral. Por lo tanto, en general, con respecto al aporte de lípidos en recién nacidos prematuros y a término, la ingesta de lípidos nunca tendría que superar los 4 gramos por kilo día y en niños más grandes a partir del año de edad nunca tendríamos que superar los 3 gramos al kilo día. Y un punto importante que siempre que tengamos un niño con nutrición parenteral que tenemos que estar vigilando es que para prevenir la deficiencia de ácidos grasos esenciales en neonatos prematuros, siempre tenemos que estar asegurando que estemos aportando al menos 0.25 gramos de ácido linoleico por kilo para prevenir la deficiencia de ácidos grasos esenciales. En general, y esto quise compartirles algunos de los más grandes mitos y lo que se hace actualmente con respecto a los lípidos intravenosos, en general siempre vamos a utilizar lípidos intravenosos con una concentración al 20%. El uso de los lípidos intravenosos siempre tendría que ser continuo, es decir, cuando lo vamos a infundir lo tendríamos que infundir durante 24 horas. Uno de los mitos que también tenemos que empezar a deshacer es el uso de la heparina en la nutrición parenteral. Las guías actuales sugieren no infundir ya heparina con nutrición parenteral en los lípidos. La mayoría de los estudios previos se hacían con lípidos de soya y el uso de heparina para optimizar la actividad de la lipoproteína y lipasa. Sin embargo, actualmente se ha visto que el uso de heparina ya no sirve de nada. Asimismo, siempre ser conscientes que si un bebé prematuro va a tener nutrición parenteral por más de cuatro semanas, está en riesgo de deficiencia de carnitina, por lo tanto siempre la tendríamos que suplementar a partir mínimo de las cuatro, máximo de las cuatro semanas. Y un punto importante es el seguimiento, la monitorización del uso de los lípidos. Tenemos que estar haciendo mediciones de triglicéridos semanales cuando estamos aportando lípidos intravenosos y las recomendaciones actuales es que en los lactantes tendremos que nunca tolerar más arriba de 265 miligramos por decilitro de triglicéridos y en niños mayores máximo 400 miligramos por decilitro de triglicéridos. Y en caso de superar esta cantidad, valorar la disminución de lípidos intravenosos para no correr algunos otros riesgos metabólicos. El tercer punto que vamos a platicar es el uso de los aminoácidos. Es el inicio temprano que siempre tendríamos que hacer junto con el soporte nutricional. Y entonces hablando un poco acerca de los bebés y del prematuro y del recién nacido, en general el niño en el tercer trimestre del embarazo es en el periodo en el cual crece lo más acelerado. Entonces la administración de aminoácidos debería de iniciar posterior al nacimiento lo más pronto posible. La mayoría de las vías sugieren que en el primer día de vida y algunas vías actuales dicen que incluso en la primera hora de vida. Y esto tendría que ir enfocado mucho hacia evitar el shock metabólico por suspensión de alimentación continua intraútero. Y es que si nosotros nos imaginamos a un niño intraútero, básicamente está siendo alimentado en una infusión continua de todos los macro y de los micronutrimentos. Y posterior al nacimiento, ese niño sufre de un corte de todos los aminoácidos y de todos los macro y micronutrimentos. Y eso va a condicionar cambios en su balance nitrogenado que podríamos detener muy bien con el inicio temprano de los aminoácidos. Como ustedes saben, las proteínas en el prematuro va a ser el componente estructural y funcional más importante. Va a haber requerimientos de aminoácidos parenterales que van a modificarse en comparación a los requerimientos enterales. No es lo mismo cuando estamos alimentando un niño al 100% por vía parenteral a cuando están alimentándolos también por vía enteral. Y esto es porque el intestino también en el proceso de absorción y de digestión de los aminoácidos también utiliza aminoácidos y consume y aumenta el requerimiento energético con base en los aminoácidos. Vean ustedes cómo el intestino y el hígado utilizan el 24% de leucina, lisina y hasta el 50% de glutamina durante un periodo de proceso digestivo. Y por lo tanto, todo esto tenemos que estarlo valorando cuando un paciente está alimentado no solamente por vía parenteral, sino además por vía enteral. Y entonces esta tabla me gusta mucho porque nos habla un poco de la maravilla que es nuestro balance de aminoácidos en nuestro cuerpo en un día habitual. Vean ustedes cómo nosotros recibimos aminoácidos ya sea por la ingesta de alimentos o por la nutrición parenteral o nutrición enteral. Y estos aminoácidos se van a ir hacia distintas vías. Un porcentaje se va a eliminar a través de la orina, un porcentaje a través de las evacuaciones, pero un punto muy importante o un grupo muy importante se va a ir hacia síntesis de más proteínas. Proteínas del hígado, del pulmón, proteínas hematológicas, proteínas del músculo. Y de esta manera lo que nuestro cuerpo tiene que lograr hacer es que esa síntesis y ese catabolismo se balanceen y que nunca caigan en un estado negativo para que ese niño pueda seguir creciendo. Entonces cuando nosotros estamos haciendo un soporte nutricional y una suplementación de aminoácidos, esta imagen es algo que tiene que venir a nuestras mentes. Tenemos que estar manteniendo este balance de nitrogenado positivo o neutro al menos para que ese niño pueda mantener un buen patrón de crecimiento. Cuando nosotros hablamos de aminoácidos, los aminoácidos también van a variar mucho con base en la distribución que tiene nuestro cuerpo. Vean cómo vamos a tener un pool de aminoácidos que van a estar unidos a proteínas y un pool también de aminoácidos libres. Y estos aminoácidos libres básicamente van a estar en el plasma, en los aminoácidos intersticiales, aminoácidos libres como tal y aminoácidos intracelulares. Y un punto importante es que nuestro cuerpo y el cuerpo de los prematuros y de los pacientes pediátricos van a permitir o van a facilitar la absorción de todos estos aminoácidos intracelulares como son la taurina, la glutamina y el ácido glutámico que son de suma importancia en el desarrollo postnatal. Y entonces antes de terminar acerca del tema de los aminoácidos, un punto que tenemos que tomar muy en cuenta es que va a haber ciertos aminoácidos que van a ser esenciales y condicionalmente esenciales en el paciente pediátrico y más en específico en el paciente prematuro. Entonces vean cómo las guías de la ESPAGAN 2018 actualmente sugiere que tendríamos que estar empezando una suplementación de aminoácidos mínima de 1.5 gramos por kilo día en el primer día de vida y estar progresando esto hasta llegar al menos a los 3.5 gramos kilo día en el niño pretérmino y en el niño de término mínimo hasta los 2.5, 3 gramos kilo día. Y no solamente tendríamos que estar calculando los aminoácidos, sino también vean cómo tendríamos que estar calculando todos los aminoácidos esenciales y semi esenciales en el niño. En específico las guías actualmente han visto que la cisteína, la tirosina, la taurina y la arginina tendrían que estar siendo siempre evaluadas que estemos aportando la cantidad adecuada. Vean ustedes cómo la cisteína van de 50 a 75 miligramos kilo día. La cantidad de tirosina tendríamos que estar aportando mínimo 18 miligramos kilo día. Con respecto a la taurina también siempre estar evaluando y aunque no se sabe todavía una dosis específica siempre tendríamos que estar suplementando al menos los requerimientos diarios. Asimismo, aprovecho para aquellos que se dedican más a neonatos o a prematuros que la suplementación de arginina en la nutrición parental se ha relacionado a prevención de enterocolitis necrosante en renacidos prematuros. Por lo tanto, siempre es importante que cuando estemos evaluando los aminoácidos que estamos aportando a los niños, estemos seguros que estemos aportando una buena cantidad de estos aminoácidos. Y quise agregar también la glutamina porque la glutamina jugó un papel muy importante en años previos. Sin embargo, actualmente se ha visto que la glutamina no se tendría que adicionar en lactantes y nunca en menores de dos años de edad, ya que no existe ninguna evidencia clara de su suplementación a ningún nivel. El siguiente punto que vamos a platicar, ya platicamos entonces de cómo hacemos el tamizaje, qué niños van a requerir suplementación varenteral, qué niños van a requerir una suplementación temprana, en qué momento la van a necesitar, qué tipo de lípidos van a utilizar y qué tipo de aminoácidos van a utilizar. Entonces, una de las aplicaciones o alguna de las aplicaciones de este tipo de nutriciones también es en la nutrición parental preoperatoria. Este es un concepto en el cual muchos de los internistas o intensivistas o cirujanos de adultos están muy familiarizados y que en etapas pediátricas todavía no es un concepto que aplicamos al por mayor. Y que como ustedes van a ver el día de hoy, este es un concepto que tendríamos que estar aplicando porque va a mejorar el pronóstico quirúrgico de cualquier paciente pediátrico que no esté bien nutrido. Entonces, como ustedes saben, cualquier proceso quirúrgico es una condición en un estado hipermetabólico y catabólico y un adecuado aporte de proteína, energía y micronutrimentos van a ser claves para la cicatrización, para la disminución en las infecciones y para la reducción en la mortalidad de cualquier niño operado. Y entonces, vean cómo existen múltiples estudios. Vean cómo en apoyo preoperatorio en niños con miel o meningocele ha demostrado que el apoyo preoperatorio nutricional va a disminuir el riesgo de complicaciones quirúrgicas. Asimismo, se ha visto en niños con gastrosquisis que el aporte mínimo de 2.5 gramos kilodía durante las primeras 24 horas de vida optimiza el balance nitrogenado y disminuye las complicaciones posquirúrgicas en este tipo de niños. Asimismo, en el niño cardiópata, a mayor aporte energético, se ha relacionado en múltiples estudios que les comparten la parte inferior de la pantalla, que va a haber muchísimo menor requerimiento de tiempo de ventilación mecánica. Y entonces, en cualquier tipo de cirugía que tengamos un niño con riesgo nutricional o con desnutrición al momento de la cirugía, si ese niño hubiera sido apoyado de manera prequirúrgica con un soporte nutricional, tenemos que ser conscientes que estaríamos aportando muchísimos beneficios y una disminución en riesgo de complicaciones de todo tipo. Entonces, con respecto a esto, las guías de la ESPN actualmente sugieren que tendríamos que estar considerando la nutrición parenteral preoperatoria y posoperatoria en todos nuestros recién nacidos y en todos nuestros niños que estén desnutridos o que no toleren la vía oral o la vía enteral por cualquier causa. Y entonces, en general, lo que se ha visto es que niños desnutridos que se operan van a tener más infecciones, más sobrecrecimiento bacteriano, menos tolerancia gastrointestinal, peor cicatrización y mayores complicaciones en general. Y entonces, siempre la recomendación aquí es, niño que va a ser operado de manera programada, que tenga riesgo de desnutrición o que tenga desnutrición, tendremos que estar dando un soporte nutricio mínimo siete días previos al procedimiento quirúrgico, ya sea por vía parenteral o si lo permite la vía enteral por vía enteral, para optimizar y para mejorar todos esos pronósticos. El siguiente punto que les quise compartir, y parece una tabla de mucho texto, no es mi objetivo que lo lean. Sin embargo, quería compartir con ustedes un concepto que actualmente estamos utilizando mucho en la etapa pediátrica y en la etapa neonatal, que son las guías de Fast Track o las guías de ERAS. Todas estas guías son las recomendaciones de la sociedad para la recuperación mejorada posterior a la cirugía. Para los que no estén familiarizados con este tipo de guías, estas guías surgieron a través de adultos, de procedimientos colorectales, ya hace más de 10 años, en los cuales se vio que ciertas intervenciones nutricionales en distintos periodos de tiempo mejoraban el pronóstico de los adultos. Y entonces todos estos protocolos se fueron trasladando a la etapa pediátrica y estas son las últimas guías de ERAS para la cirugía neonatal y para la cirugía pediátrica. Y entonces vean ustedes cómo esto abarca desde profilaxis antimicrobianas, analgesia, hemoglobina, comunicación perioperatoria, pero desde el punto de vista nutricional. Vean cómo también sugiere que la alimentación entera temprana dentro de las primeras 24-48 horas posteriores a cualquier cirugía va a disminuir la estancia intrahospitalaria, va a disminuir el riesgo de que haya decencias de heridas quirúrgicas y además va a disminuir las complicaciones como sepsis y como infecciones locales. Asimismo, con respecto al cuidado nutricional postoperatorio en el niño operado, siempre tenemos que ser conscientes que la leche materna tiene que ser la primera opción nutricional. En general, siempre va a ser muchísimo mejor tolerada, va a tener inmunoglobulinas y prebióticos y probióticos que van a ayudar a mejorar la tolerancia de gastrointestinal y con esto tendríamos que ser o hacer, hacernos muy conscientes que siempre tendríamos que tratar de promover el uso de leche materna como uno de los líquidos iniciales posterior al procedimiento quirúrgico. Asimismo, las guías actuales internacionales sugieren que en todo niño postoperado que tenga un estoma, no importa si es un estoma de alto gasto o un estoma controlado, siempre tendrían que ser vigilados con sodios urinarios y siempre tendríamos que estar vigilando que ese sodio urinario se mantenga por arriba de 30 milimoles por litros para vigilar que tenga un adecuado crecimiento global y para optimizar ese patrón de crecimiento. Y entonces aquí en esta tablita les pongo resumido lo que hacen las guías CERAS o FastTrack de manejo nutricional postquirúrgico y manejo general postquirúrgico y preoperatorio en el niño y vean ustedes cómo va a incluir una etapa prequirúrgica, intraoperatoria y postquirúrgica. Y dentro de esa postoperatoria, todas las recomendaciones nutricionales de las cuales les acabo de platicar que tendríamos que estar tratando de optimizar junto con todo el manejo quirúrgico de ese paciente. Para aquellos que se dedican a todos los procedimientos al manejo de niños quirúrgicos, les recomiendo una lectura de todas estas guías de ERAS. Existen guías de ERAS para pacientes gino-obstétricas, existen guías de ERAS para todo tipo de cirugías abdominales y estas guías que les estoy presentando en la pantalla que son las guías o los fast track de cirugía pediátrica y neonatal que justamente nos enfocan mucho en cómo optimizar, en cómo disminuir la estancia hospitalaria y en cómo disminuir todos los riesgos en los niños. El siguiente punto que vamos a platicar, que va a ser el penúltimo punto, es el control glicémico en el paciente crítico que tiene nutrición parenteral. En general, y hablando del recién nacido, el niño va a tener una transferencia placentaria de glucosa continua. Y en general se ha visto en estudios que durante el tercer trimestre el niño va a recibir una glucosa, una taza de infusión de 5 miligramos kilominuto. Y un punto importante con todos los niños es que al nacer tienen reservas glucogénicas muy pequeñas, de menos del 5% de su peso en el hígado. Por lo tanto, son niños que cortamos por completo el aporte de glucosa por vía placentaria al momento de nacer y no tienen ningunas vías alternas a la glucólisis para generar más energía. Adicional a esto, los niños tienen todas las enzimas de la gluconeogénesis ausentes y además van a tener baja actividad en las primeras horas de vida, con lo cual condiciona un incremento de riesgo de hipoglicemia en todo niño recién nacido. Si a esto agregamos que es un niño crítico, que es un niño con un proceso séptico o un niño con un proceso posquirúrgico, vamos a tener todavía más complicaciones en el manejo glicémico de estos niños. Y entonces vean ustedes cómo el consumo de dextrosa va a variar mucho dependiendo de cada niño. El recién nacido y el prematuro va a utilizar el 90% de glucosa en el cerebro, a diferencia del adulto, que más o menos un 40% del total de nuestra glucosa la vamos a utilizar en nivel cerebral. Y a mayor proporción de masa cerebral y a mayor talla, va a llevar mayor tasa de oxidación de glucosa. Y por lo tanto siempre tendremos que estar verificando estos aportes que estén adecuados, no importa si el niño está hospitalizado, si el niño va a ser operado o si el niño nada más está previo egreso, tendremos que estar verificando que este consumo de dextrosa ya sea por vía enteral o por vía parenteral si está aportando. Y entonces, ¿qué es lo que pasa en un niño posterior al nacer? Pasan por un proceso de transición en el cual, como comentábamos previamente, tenía una infusión continua de todos los macronutrimentos a través de la vía placentaria. De repente llegamos, pinzamos el cordón y básicamente lo que va a haber es una liberación de hormonas contrarreguladoras y en específico va a haber liberación de glucagón. Dos horas posterior a esto, va a empezar a haber disminución en la glucosa sérica acompañado de disminución en los niveles de insulina e incremento en los cuerpos cetónicos de los niños. Y si ese niño es suplementado de manera adecuada y si no es por vía enteral, por vía parenteral de una adecuada cantidad de glucosa, ese niño va a poder lograr la estabilidad en la glucosa. Si alguna de estas etapas falla o si alguna de estas etapas se vean afectadas por un procedimiento quirúrgico, por una infección o por cualquier otra complicación, toda esta transición del consumo de dextrosa se va a ver afectado en el niño. Y entonces, en general, ¿cómo tendríamos que estar manejando las glucosas y en específico las glucosas de los niños enfermos? La mayoría de las recomendaciones actuales van a definir que nunca tendríamos que mantener glucosas por arriba de 145 miligramos por decilitro y en específico en la UCI nunca exceder esta cantidad. Y que cuando tenemos a un niño que con aportes bajos de glucosa y con un proceso séptico y secundario a esto mismo esté con hiperglicemias, tendríamos que estar valorando si mantiene glucosas por arriba de 180 miligramos por decilitro, valorar el uso de insulina y sobre todo si los ajustes de la velocidad de infusión de glucosa fueron insuficientes para optimizar estos manejos, estos controles de glucosa, nos va a ayudar muchísimo el manejo de insulina. Y un punto importante, porque también existen ciertas tendencias en algunas usines y en algunas utips en las cuales tratamos de tener controles estrictos de glucosa, es que en general se ha visto que no hay ninguna evidencia de que si nosotros tenemos al niño con un control muy estricto de glucosa, es decir, manteniendo sus glucosas entre 50 y 80 vaya a mejorar algo. En realidad, esto no disminuye la mortalidad, no disminuye infecciones, por lo tanto, podríamos ser un poco más flexibles y probablemente estar manteniendo nuestras glucosas entre 50 y 145 miligramos por decilitro y de esa manera no tener o no correr ningún otro riesgo con los niños. Cuando hablamos de niños y hablamos de pacientes críticos al mismo tiempo, tenemos que ser 100% conscientes que va a haber otras causas de que haya hiperglucemia en estos niños. Va a haber requerimientos energéticos que van a disminuir en la fase aguda de un proceso séptico o de un proceso inflamatorio. Además, los niños críticos van a tener alto riesgo de hiperglucemia y alto riesgo de alteraciones metabólicas y el aporte de glucosa y energía en realidad no va a impactar en el metabolismo proteico de esta fase. Además, va a haber una alta resistencia a la insulina secundaria, a todas las citocinas inflamatorias que hay en el sistema y adicional a esto, todo paciente crítico, ya sean neonatal o niños más grandes, van a tener una disfunción de las células beta-pancreáticas que van a condicionar todavía mayor inefectividad en el procesamiento de estos carbohidratos. Y entonces, aquí les comparto un estudio muy interesante en el cual se evaluó con ensayo clínico en niños de muy bajo peso al nacer y se evaluó el uso de nutrición parenteral temprana con insulina y se comparó con otro grupo de niños en los cuales no se utilizó insulina. Y como ustedes pueden ver en la gráfica, hubo varios descubrimientos o varios hallazgos en este estudio. Uno es que sí, el niño que empezaba con insulina temprana secundaria que tenía hiperglicemias o alguna otra complicación, el niño mantenía glucosas mucho más estables, mantenía menos episodios de interrupción de las infusiones de lípidos y de aminoácidos y dextrosa y obviamente tenía un mayor consumo energético y consumo de carbohidratos en general. Sin embargo, algo que se encontró también con el uso de insulina temprana es que también había mucho mayor riesgo de presentar hipoglucemias en los niños, incluso había un incremento en procesos sépticos, enterocolitis necrosante y en algunas otras complicaciones dentro de la usina que la conclusión a la que llevó este estudio es que nunca tendríamos que estar utilizando controles estrictos de glucosa ni infusiones de insulina profilácticas para evitar todo este tipo de complicaciones y es así como actualmente las recomendaciones de la ESPA en 2018 sugieren que vigilemos y que dependiendo de la edad y dependiendo del peso de los niños estemos aportando una cantidad distinta de dextrosa y esto puede aplicar para una nutrición parenteral pero también tendría que aplicar para soluciones intravenosas y entonces vean ustedes cómo en general los aportes de glucosa en específico en el pretérmino y en el niño de término se va a aproximar mucho a esa infusión de carbohidratos que tenía de manera transplacentaria el niño y vean cómo vamos a estar incrementando esos aportes hasta llegar a las metas que van a ser en el pretérmino más o menos de 8 a 10 miligramos kilominuto y en el niño de término de 5 a 10 miligramos kilominuto y algo muy interesante es que en las guías actuales de nutrición parenteral y de soporte nutricio parenteral en el niño crítico es que se ha visto que la suplementación o el aporte de carbohidratos va a depender de la fase en la cual se encuentre ese niño crítico vean ustedes cómo aquellos niños que están en una fase aguda en una fase de resucitación con suplementación o con aportes de vasopresores en ventilación mecánica sedados en general vean cómo no importa la edad los aportes de glucosa van a ser mucho más bajos vean cómo ya en fases estables en las que el paciente ya está extubado en el que el paciente ya no tiene vasopresores esa cantidad de dextrosa que vamos a estar infundiendo a través de vía parenteral va a ir aumentando y ya en una fase de recuperación en la cual el niño ya tenga movilización o que el niño ya no tenga ningún soporte de paciente crítico y esos requerimientos se van a acercar a los normales para un niño de la misma edad y del mismo peso entonces tenemos que ser muy conscientes de este niño crítico cuando estamos aportando dextrosa de que probablemente al principio no vamos a alcanzar sus metas energéticas y que probablemente lo único que tendríamos que estar vigilando es que estemos aportando la cantidad adecuada para que ese niño mantenga un balance nitrogenado neutro que probablemente no va a crecer probablemente no va a optimizar su estado nutricional en este proceso pero tampoco vamos a promover la presentación de hiperglucemia tratando de sobrealimentarlo y tratando de aportarle carbohidratos de manera exagerada los últimos puntos que vamos a platicar de manera muy somera son la nutrición parenteral ambulatoria que también los pediatras tenemos que estar familiarizados ya con estos conceptos ya que cada vez las causas de falla intestinal son de mucho mejor pronóstico como intestino corto y un punto importante es que esta la nutrición parenteral ambulatoria va a ser la mejor opción en pacientes pediátricos que requieren nutrición parenteral prolongada en general las guías dicen que todo niño que requiere nutrición parenteral por más de tres meses y que sea esa su única causa de estar hospitalizado se tendría que ir a su casa con esa nutrición parenteral en general se ha visto que tienen mejor calidad de vida y las causas más frecuentes de uso de nutrición parenteral ambulatoria va a ser intestino corto enterocolitis necrosante enfermedades congénitas intestinales diarreas intratables diarreas congénitas enfermedad de Crohn o de obstrucción intestinal crónica o falla intestinal y un punto importante es que siempre que valoremos mandar a un paciente con nutrición parenteral a su casa tenemos que estar viendo que ese niño esté estable y valorando que iniciemos el ciclado de la nutrición parenteral es decir aportarla en menos de 24 horas para disminuir el riesgo de colestasis asociada a la nutrición parenteral y entonces las últimas guías de la ESPAGAN 2018 también incorporan las recomendaciones de los niños que van a irse con nutrición parenteral a la casa que tenemos que estar vigilando de manera interdisciplinaria para mejorar y para optimizar la calidad de vida y el crecimiento y el desarrollo de estos niños el último punto del cual vamos a platicar el día de hoy que es bien interesante ya que actualmente también ya contamos con este tipo de productos en México son las nutriciones parenterales estandarizadas o las nutriciones parenterales listas para usarse estas nutriciones van a estar diseñadas para cubrir los requerimientos nutricionales en los niños y a diferencia de las nutriciones parenterales individualizadas que son las que nosotros hacemos a puño y letra es que el objetivo principal de estas nutriciones van a ser mejorar la seguridad del paciente optimizar los recursos y disminuir el riesgo de los errores humanos en la prescripción de una nutrición parenteral vean como ustedes vean como las guías de la ESPAGAN 2018 sugieren incluso que la mayoría de los niños tanto pacientes pediátricos como pacientes neonatales podrían ser sujetos al uso de nutriciones parenterales estandarizadas y que algunas de las ventajas que se ha visto en este tipo de nutriciones es que a largo plazo mejoran los aportes energéticos proteicos y aportes de cálcio y fósforo en el niño y no solo eso sino que nos permite iniciar la nutrición parenteral temprana sin tener que esperar la solicitud y la prescripción y la administración por parte del centro de mezclas algunos riesgos intrínsecos cuando nosotros hacemos nutriciones parenterales individualizadas es que puede haber errores en el cálculo en la transcripción en la preparación y en la administración y algunos artículos han visto o han reportado hasta arriba del 50% de errores en las nutriciones parenterales solicitadas en algunos hospitales y entonces estos errores en muchas ocasiones son secundarios a que la prescripción no se apega a las mejores prácticas por desconocimiento o por falta de tiempo o por desconocimiento de un no especialista en el área nutricional en el paciente pediátrico entonces el cálculo de requerimientos la estabilidad y la seguridad requiere personal especializado que muchas veces y en muchos hospitales no van a contar con este tipo de personal y que por lo tanto las nutriciones parenterales listas para usarse podrían ayudarnos a disminuir esta presentación de errores entonces con respecto a este tipo de nutriciones parenterales listas para usarse para aquellos que no las conocen son básicamente las bolsitas que vienen divididas en tres compartimientos que duran un año en refrigeración o incluso más y que simplemente se rompen y se infunden en el momento en el que uno lo desee vamos a tener que vamos a poder comparar los beneficios con respecto a una nutrición individualizada vean como con respecto a una nutrición individualizada pues va a ser útil en algunos neonatos que requieran cosas o nutrimentos específicos y además permite hacer modificaciones con base en preferencias personales o con base en los requerimientos del niño pero vean ustedes como las nutriciones parenterales listas para usarse con respecto a los beneficios también incrementan mucho hay menor riesgo en los errores de prescripción cubren los requerimientos de los niños están disponibles en cualquier hora si nuestro niño nace a cualquier hora o si nuestro niño nace de cirugía en cualquier horario y no hay un centro de mezclas en disposición o no hay un horario disponible probablemente estas pueden ser muchísimo mejor opción para empezar la del soporte nutricional de manera más pronta en general la mayoría de las nutriciones parenterales listas para usarse en el mercado actual van a tener todos los nutrimentos va a haber de distintos volúmenes dependiendo de cada uno de los niños y van a estar aportando todos los macro y los micronutrimentos que los niños necesitan y una de las ventajas extra de este tipo de nutriciones parenterales es que se puede modificar la osmolaridad si se le adicionan componentes y de esa manera podríamos utilizar este tipo de nutriciones también por vía periférica y por vía central para terminar este punto les quise compartir algunos estudios del uso de este tipo de nutriciones parenterales listas para usarse porque creo que va a ser una tendencia en nuestro país el utilizar este tipo de bolsas de nutrición parenteral cada vez más frecuente entonces vean como este estudio su objetivo era evaluar la eficacia y seguridad de las bolsas tricámara fue un estudio prospectivo en el cual se incluyeron prematuros que recibieron nutrición parenteral de 5 a 10 días consecutivos y algunos de los estudios que se vio en los resultados que se vio en estos estudios es que dentro de los 97 pacientes que se incluyeron la mayoría de los niños tuvieron un aporte muchísimo mayor de calorías de aminoácidos y de micronutrimentos cuando fueron alimentados a través de este tipo de bolsas listas para usarse y que la ganancia de peso promedio en estos niños se asemeja mucho a la ganancia promedio de los niños que utilizan nutriciones parenterales individualizadas vean como en este estudio reportan una ganancia de 22.6 gramos kilo día en todos los pacientes prematuros asimismo este otro estudio que evaluó la homeostasis de electrolitos y minerales en los recién nacidos pretérmino evaluó se hizo un estudio de corte de más de 100 pacientes de menos de un kilo 250 y se vio que el aporte promedio en los primeros días de electrolitos durante la estancia en la USIN de estos niños no condicionó ninguna complicación y por otra parte hubo menos frecuencia de hiponatremias hipocalemias hipofosfatemias cuando empezábamos la nutrición parenteral de manera temprana y por último vean este otro estudio de también nutriciones parentales listas para usarse en la cual se evaluó la asociación entre la administración de la nutrición lista para usarse y el patrón de ingesta de energía y de macronutrimentos y su influencia en el crecimiento postatal de estos niños recién nacidos pretérmino aquí se hizo aquí se hizo un estudio de cohortes de más de 100 pacientes en las cuales se vio que los niños que recibieron nutrición parenteral concentrada lista para usarse presentaron no solamente aportes calóricos más altos sino también una ingesta o un aporte de proteína de grasa que condicionó un mucho mejor crecimiento postnatal en estos niños por lo tanto y para concluir como ustedes pudieron ver la identificación temprana en aquellos pacientes pediátricos y neonatales de riesgo de desnutrición nos puede permitir una intervención temprana ya sea con nutrición enteral o con nutrición parenteral pero los beneficios de este tipo de soporte nutricional son infinitos así mismo siempre tendremos que priorizar la alimentación enteral sin embargo cuando por alguna condición clínica se contraindique la alimentación enteral tenemos que intentar que la nutrición parenteral sea una herramienta esencial para optimizar el manejo médico-nutricional tanto en el paciente neonato como el prematur la adecuada selección como lo platicamos tanto de los aminoácidos como de los lípidos son esenciales en el desarrollo de una buena salud o de un buen estado nutricional en los niños así mismo la nutrición perioperatoria va a ser una herramienta poco utilizada en pediatría pero que ha demostrado múltiples beneficios y que cada vez más los pediatras nos tenemos que relacionar con este concepto para mejorar el pronóstico quirúrgico no importa cuál patología de cuál patología estemos hablando por último el control glicémico como lo vimos o como se los compartí también va a ser esencial pero tendríamos que estar siempre evaluando cada uno de los niños y los aportes que tendríamos que estar modificando para verificar para generar un mucho mejor desenlace en el paciente crítico que esté teniendo control en descontrol en las glicemias y por último las nutriciones parentales listas para usarse que va a ser uno de los nuevos conceptos que vamos a ir agregando en las posibilidades de soporte nutricional pediátrico actual en México van a ser una excelente herramienta que nos van a permitir iniciar de manera temprana y adecuada el soporte nutricional en pacientes pediátricos y en pacientes prematuros y que como ustedes pudieron ver ya existen múltiples estudios que han verificado su seguridad y sus beneficios en el paciente pediátrico y bueno con esto yo termino les agradezco mucho el haber estado aquí y por favor cualquier pregunta estoy a sus órdenes muchas gracias doctor este alguien quiere hacer alguna pregunta por favor bueno yo si quieres adelante por favor doctor doctor amor si buenos días una pregunta que yo creo que es de interés para todos nosotros como pediatras es lo siguiente una vez que el paciente hablando de los prematuros recibieron la nutrición parenteral que cuidados tenemos que hacer nosotros en el siguiente de este paciente desde el punto de vista gastrointestinal por ejemplo habrá que tener alguna consideración en su ablactación en el tiempo de ablactación hacer algún seguimiento algún estudio teniendo en consideración que este paciente recibió nutrición parenteral o eso nada más queda como un antecedente bien muy buena pregunta muchas gracias doctor entonces esto va a depender mucho del tiempo o de la duración de la nutrición parenteral si fue un prematuro extremo que probablemente utilizó nutrición parenteral por más de 3 a 4 semanas siempre tendríamos que estar dándole seguimiento a las pruebas de función hepática descartar siempre que el niño egrese sin ningún dato de colestasis asociada a nutrición parenteral y en el caso que esté presentando colestasis asociada a nutrición parenteral valorar el uso de algún medicamento o simplemente seguimiento para evaluar que esas enzimas hepáticas estén normalizándose con respecto a la salud ósea también un punto muy importante del cual no platicamos el día de hoy pero que también es algo crítico en el soporte nutricio es la adecuada suplementación de calcio fósforo y vitamina D como ustedes saben el prematuro en general va a ser un paciente que va a tener un alto riesgo de osteopenia o de enfermedad ósea relacionada a la prematurez por lo tanto siempre tendríamos que estar vigilando esa fosfatasa alcalina al egreso probablemente suplementando calcio y fósforo en caso de que esa fosfatasa se encuentre incrementada y si ese niño está alimentado al seno materno exclusivo estar vigilando si esa fosfatasa al egreso está por arriba de 600 800 estar vigilando esa fosfatasa de manera ambulatoria y probablemente hacer un estudios de densitometría temprana en todos estos niños que hayan sufrido de osteopenia del prematuro en general esos serían como los conceptos que tendríamos que estar vigilando en todo niño que haya tenido nutrición parenteral va a haber algunos otros niños que por nutrición parenteral prolongada niños con intestinos cortos niños con falla intestinal secundaria un estoma de alto gasto o cualquier otra causa esos niños sí tienen que ser monitorizados todavía de manera más cercana con laboratorios completos incluyendo pruebas de función hepática tiempos de coagulación niveles de triglicéridos y obviamente a largo plazo estar adaptando todo el patrón de crecimiento con respecto a ese patrón de crecimiento que tuvo en la etapa neonatal con respecto a la alimentación complementaria no habría ninguna otra modificación aquí la única modificación que yo haría con respecto al prematuro sería si ese niño al llegar con una edad cronológica de seis meses no cumple todavía con todos los hitos del desarrollo necesarios para empezar la alimentación complementaria probablemente valorar el retraso de esa suplementación o de ese extra en alimentos sólidos para no poner en riesgo la seguridad del paciente pediátrico perfecto muchas gracias buen día gracias doctor sí gracias oye tengo una pregunta ¿por qué en los pacientes pediátricos a diferencia de los pacientes neonatales el límite de mencionadas que el límite de lípidos es de cuatro gramos por kilo por día en los neonatales y solo tres gramos por kilo en los pediátricos ¿hay alguna razón para eso? sí yo creo que en general está relacionado al requerimiento energético del prematuro el requerimiento energético de un prematuro alimentado por vía parenteral va a estar rondando más o menos entre los 90 y 100 kilocalorías kilo día y en el niño de término esos requerimientos van a disminuir por lo tanto si nosotros mezclamos o dividimos esa cantidad de kilocalorías en porcentajes de macronutrimentos nos va a requerir menos aporte calórico a través de lípidos un niño de término a diferencia de un niño prematuro y por otro lado también el niño de término va a tener una tasa de oxidación de lípidos muchísimo más acelerada que un niño de término que al mismo tiempo nos va a estar condicionando un requerimiento más incrementado de estos de estos nutrimentos claro y la última pregunta es con respecto a la nutrición lista para usarse la verdad es que si es un concepto bastante nuevo y a los neonatólogos en particular nos desconcierta un poco porque el calcular día a día los requerimientos del bebé se nos hace muy importante porque a veces estuvo con hiperglucemias en el día previo y necesitas bajar un poco la cantidad de glucosa o al revés o sea como que necesitas ir haciendo los ajustes y además pues por ejemplo nunca empezamos con lípidos a 3 gramos por kilo empezamos con lípidos a 1 gramo por kilo a lo mejor y vamos avanzando entonces ¿cómo funciona eso? ¿cómo ajustas eso? Ok con respecto a las nutriciones listas para usarse es creo que algo que sí nos va a costar un poco desde el punto de vista cultural el integrarlo porque estamos muy acostumbrados a hacerlo a mano sin embargo algo que puedo compartirte con respecto a mi experiencia en otros países viendo cómo utilizan este tipo de nutriciones parenterales es que en realidad les va mucho mejor en muchas áreas con respecto al tema de lípidos que me comentas se puede modular la cantidad de lípidos que tú quieras infundir a un niño utilizando la velocidad de infusión distinta y además si con todo y que la velocidad de infusión que quieres utilizar continúa dando un aporte de lípidos demasiado alto para las características o para el niño que estás utilizando se puede diluir esa bolsa a esas bolsas se les puede agregar agua bidestilada o agua inyectable y de esa manera disminuye el aporte de los macronutrimentos e incrementa el aporte de volumen que es lo que quieres en general hacer ahora asociado a esto y creo que uno de los grandes problemas siempre en el recién nacido y más en el prematuro extremo y en el de muy bajo peso al nacer es que la glucosa siempre es un problema siempre estamos tratando de regular esa glucosa que no se nos descontrole esa hiperglicemia clásica entonces el hecho de aportar un poquito más de lípidos te ayuda a estandarizar y a regular muchísimo mejor el aporte de macronutrimentos y entonces algo que se ha visto muy interesante con el uso de estas bolsas es que empiecen a presentar con menos frecuencia hiperglicemias y por lo tanto con menos frecuencia requieren ajustes de la velocidad de la tasa de infusión de la dextrosa entonces creo que el verlo como un tema completo como el hecho de que más lípidos a veces significa menos dextrosa y que el metabolismo de los lípidos es mucho más fácil para los niños que el metabolismo de la dextrosa por lo mismo que acabamos de ver nos puede ayudar a optimizar mucho este manejo intrahospitalario en el paciente prematur si está interesante y como dices si va a ser vamos a tener que acostumbrarnos al concepto o aprender a manejarlo porque es algo nuevo simplemente exacto y sobre todo que va a haber ciertos hospitales en el país en los cuales no tienen acceso a un centro de mezclas pronto probablemente el niño nace fuera de horarios de un centro de mezclas y a veces como neonatólogo creo que es maravilloso el simple hecho de hablar a la farmacia y decirle súbanme una nutrición parenteral y entonces ya nos evitamos esos cálculos de soluciones que van a tener que estarse modificando cada ratito porque solamente se están aportando dextrosa y el control de las glucosas está alteradísimo entonces creo que va a haber muchas ventajas y más en los hospitales que no tengan acceso a un centro de mezclas adentro del hospital Perfecto Pues muchas gracias ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno antes de dar por terminada la sesión me pidieron que también porque mañana va a haber una plática que es independientemente independiente de la sesión de pediatría presente sobre la nutrición parenteralista para usar en el prematuro y en el paciente pediátrico es a las 7 de la mañana yo la voy a compartir con el chat de la sesión de pediatría para quien quiera entrar y si ya no hay ninguna otra pregunta doctor muchísimas gracias por la plática que estuvo muy interesante y muy completa y pues estamos estamos en contacto muchas gracias a ustedes que tengan un muy buen día gracias gracias gracias